... Las obras que la empresa ferrovial realiza en el último tramo de la carretera de acceso a la frontera del Tarajal prosiguen a buen ritmo y en la jornada de este jueves se ha producido uno de los avances más importantes. Este avance esencial ha consistido en la apertura de los dos carriles nuevos que se han venido construyendo en los últimos meses, son unos 300 metros que van desde la finalización de los edificios que están antes de la subida hacia el hospital hasta la misma rotonda. Según el proyecto de realización de esta inversión que lleva ejecutándose desde hace varios años, la carretera de acceso a la frontera quedará con cuatro carriles, dos en cada sentido. Actualmente nada más que tenía un carril en cada dirección. Hay que recordar que los trabajos se ejecutan entre el cruce de subida al hospital universitario hasta la misma frontera del Tarajal. El cierre de la frontera ha tenido su lado positivo en cuanto a la facilidad de las obras que pueden desarrollarse ahora debido a la ausencia casi de tráfico de vehículos y sobre todo de personas por este espacio fronterizo. El cierre de la frontera ha tenido su lado positivo en cuanto a la frontera de 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 la frontera de